Te miro en silencio Recobrando a un aliento Que en este tiempo tan incierto Lo malgastamos en tu cuerpo Tranquila, no tengas prisa No me voy a enamorar Y esta resaca Nos impida recordar Cuantas calles de Madrid Han quedado por latir Solo estás aquí Para dar a esta canción viral Que no van a hacer ningún sueño Que transformas en pesadillas Lo siento Me voy sin avisar Y esta sonrisa Me he tenido que inventar Cuando el sol ya se ha asomado Para vestirte con cuidado Solo estás aquí Para dar a esta canción vida Que no van a hacer ningún sueño Un sueño Que transformas en pesadillas Que no van a hacer ningún sueño Que no van a hacer ningún sueño No van a hacer ningún sueño Solo somos fruto del azar Si fueses la que va a abandonar Yo sería el último al que llamar Porque dos almas rotas No aspiran a mucho más Que quererse entre gemidos Y olvidarse al despertar Y olvidarse al despertar Y olvidarse al despertar Medellín